Pocos saben, pero yo voy en mi nave No hay motivos pa' ostentar lo que no tengo Es sabido y también cierto Que entre amigos y familia causa el pleito Así es mi vida, entre la envidia paso fresco Sin motivos me da por abrirte cates Y si la ocasión lo pides de esperarse Un don Julio que acompañe Con los míos que la vida de acabarse Gozo la mía, siempre voy a disfrutarle Soy muy reservado en amistades Aunque no crean, pocos hay Más no quiero adentrarme en lo personal Pero si les cuento que allá arriba Tengo a mi estrella que me cuida Que aquí en el pecho siempre lo voy a portar Mi carnal Josué Nunca lo voy a olvidar Hay nomás con mi compa Roberto Bernal Y fierro A la verga mi compa Gohan Corral Y arriba canapa bien pulichi Así nomás viejo Que le va compa Jairo Y nos vamos hasta Nogales con esto En la ruta Prendo el rey Sergio y hago brecha Que el Adán le tire a Luis para armar fiesta Nos gusta andar en el campo Si se acopla el compa Lalo De ahí pa'l rancho Me abrocho la escuela Y me monta un buen caballo Cada rato me amanezco y no es pa' tanto Pues si tomo es porque puedo y no hagan pancho Mejor péguense un guaxazo Ese es el remedio pa' los amargados Así es mi vida Avispado me la paso Soy muy reservado en amistades Aunque no crean pocos hay Mas no quiero adentrarme en lo personal Pero si les cuento que allá arriba Tengo a mi estrella que me cuida Y aquí en el pecho siempre lo voy a aportar Mi carnal Josué Nunca lo voy a olvidar Música 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 Gracias por ver el video.